Esto es borrachera Y aquí nadie va a dormir Borrachera total Aquí nadie va a dormir 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 Hasta las seis de la mañana Si me preguntan dónde vivo yo Dónde Yo vivo en la discoteca Por las mujeres cuando les trago Me estando rojo la cerveza Ay, si me preguntan dónde vivo yo Dónde Yo vivo en la discoteca Por las mujeres cuando les trago Me estando rojo Esto es borrachera Y todo el mundo se queda aquí Beba lo que quieras Y aquí nadie va a dormir Esto es borrachera Todo el mundo se queda aquí Beba lo que quieras Y aquí nadie va a dormir 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 El adulto de casita se vacila Me dejo las mujeres no me estén molestando Rumba la buena siempre traeando Si te gusta mi pena la mano voy alzando Mira la pena ya se está calentando Tiene el villa y el niño todos están gritando Que quieren seguir por tu mano Meseros ya estás escuchando Manas manos de ronda La cancha que se fonda Bien cativada como una bomba Después de la disco vamos pa' una posa Tomás apoyo tremenda posa Frecacito tomará mi cosa Hágase que el arboroso Nadie que se aporta Porque licor es lo que sobra Caramba Caramba No se me escordan Hasta que salga el sol Si me preguntan donde vivo yo Donde Yo vivo en la discoteca Por las mujeres cuando le trago Por las mujeres cuando le trago Por las mujeres cuando le trago Esto es borraquera Todo el mundo se queda aquí Beba lo que quieras Y aquí nadie va a dormir Esto es borraquera Todo el mundo se queda aquí Beba lo que quieras Y aquí nadie va a dormir 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 Hasta más hoy de la mañana El peligro no probaba Queda bebiendo Y de la rumba Empieza o queda saliendo Porque la gente con ganas Le está metiendo hasta la mañana Esto amaneciendo No se me caiga Mejor aguante No se vomite Como tu tuya va pa'lante Y después que triste Tus amigos lo verán Como si fuera un chins Y te dirán que por borracho La perdiste Pero no importa La noche larga Me entrañaron Seguimos formando el vacilón Que alemien buena Y otra con cuerpo De chicharrón Pero con otro Con tuya Me hizo a la perfección Todo el caso es así Si me preguntan ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde? Yo vivo en la discoteca Con las mujeres Dándole tragos Me entrando ronco En la cerveza Si me preguntan ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde? Yo vivo en la discoteca Con las mujeres Dándole tragos Me entrando ronco Esto es borrachera Todo el mundo se queda aquí Beba lo que quieras Y aquí nadie va a dormir Esto es borrachera Todo el mundo se queda aquí Beba lo que quieras Y aquí nadie va a dormir 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 El Aldoran Lo estando Metiéndole a lo retro De lo moderno Lo que a la gente le gusta No hay que conquistarse la vida Y esto no Buscala que se fue